Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Hace pero tu regreso a la tierra del olvido Como náfragas mis miedos, si navego en tu mirada Pongo alerta a mi sentido, con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Chopacho Chopacho Roncona Chopacho Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Chopacho Ronjona Chopacho Yo me muero Yo me muero